¿Qué es que no? Está en un vídeo Hola, yo Carmen Velasco Si no ha venido Dile No te lo prometes No te lo prometes Dile que existe la Viri Que te va a atacar Espera Estamos aquí En Sevilla En Sevilla Cevilla Cevilla Es un gran ciudad A madre le recuerdo a alguien A madre le recuerdo a alguien Cinta Viva Huerva Hola Hola Don Bosco Si A ver mira Ana Muño Tranquilo ya para que te lo digas Ya está Ya está Vámonos El carnet de las nenas Mira que nena más Mira mi carnet que está puesto Viri Perdona pero... Ella duermo Y ya... Eres fea hasta con la rejita Escúchame... El carnet de las nenas Es un morreo eh Mira mi copa Todas ganas por el fútbol Que yo juego a fútbol mi copa Un besito Un besito Un besito Un besito Espera, espera Que asco Por nada ¡Anda! 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 ¡Que saca para el calendario! ¡Anda! Todavía auxiliadora No... Está ahí está Hasta auxiliadora Estudio César Herrero Eres 531 Pégalo Abre Mira... Borra eso Mano. Moda Yres ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¡Que bonito! Vá con miSS ¡Vamos a vivir en casa!